Hola mis pequeños duplicantes, ¿no les ha pasado que conforme avanzan en sus bases requieren metales refinados? Pero elaborarlos causa muchos problemas, pues no te preocupes, porque hoy en tutoriales de PixelFox te presentamos El sistema de refinamiento con generador de vapor Hoy no habrá ninguna guía, directamente te voy a enseñar a elaborar este sistema que tienes en pantalla Que te va a ayudar a aligerar un poco este problema del calor que emiten y además a recuperar parte de la energía invertida Como sé que hay gente que ya conoce del juego y lo único que le interesa es el blueprint o el acomodo o la estructura que debe tener este sistema Se los voy a dejar ahorita en pantalla, como verán consiste en tres áreas principales, ¿no? Que es el generador de vapor, la sección donde el calor va a desaparecer, entre comillas, donde vamos a estar expulsando todo el calor que genere nuestra refinadora Y por supuesto la refinadora Este triciclo que ven aquí simboliza energía externa, ¿ok? Necesitamos energía para hacer que funcione esto El generador de vapor lo único que va a hacer es regresar parte de esa energía Pero esto no es sustentable, en pocas palabras no se puede automantener Así de sencillo Y bueno, sé que con esto no se explica todo Así que les voy a mostrar también la organización de los tubos Como ven, así está acomodado esto Ahora, chequen este pequeño detalle Por supuesto, el tipo de tubería que está puesto aquí es radiante ¿Por qué? Porque el agua siempre va a salir en unos cómodos, bueno, no tan cómodos, 95 grados Entonces, esto es una forma de que si aquí hay más de 100 grados centígrados Pues parte de esa temperatura se regrese a este sistema Y como verán, aquí es radiante para que el calor del líquido de aquí se exparsa Muy sencillo Como verán, eso es un pequeño bucle Y no se equivoquen El hecho de que esto esté así por fuera No es un error estético Yo sé que a mucha gente le gustaría hacerlo directo Pero aquí tenemos que hacer que el camino alcance por lo menos para 400 kilos de líquido Por último, si notarán de este lado, aquí está la programación Ahora, si quieren conocer a mayor profundidad Cómo funciona todo esto y unos cuantos consejos Quédense, pues les voy a explicar parte por parte Vamos a poner en pantalla el generador de vapor Para poder crearlo se necesita no solamente plástico Sino que también lo ideal es hacerlo con acero Pues esto nos va a permitir tener un amplio rango de temperatura con el que podemos trabajar Pero si no lo tienes, perfectamente podemos ir avanzando con oro Y por supuesto, tener metales refinados va a requerir que hayamos tenido previamente Un sistema de refinamiento primitivo, básico o sencillo Pero bueno, el chiste es mejorar ese sistema que actualmente puede que tengas La razón por la cual estamos utilizando este generador es por dos cosas Uno, convierte el calor en una forma de energía Y dos, el agua que sale de convertir este vapor en energía Siempre sale a la misma temperatura Unos no tan agradables pero mucho más controlado 95 grados centígrados Lo cual nos viene muy bien tanto para regular la temperatura de este generador Pues aunque salga 95 grados centígrados puede absorber calores más grandes que hayan alrededor Como también para que este regrese al sistema Y vuelva a absorber el calor que vamos a introducir en esta área En esta de aquí Seguiremos con la refinadora Como ven, esta es una construcción muy básica en el juego Pero no está diseñado para trabajarlo directamente así Pues verán, su punto de fusión es mucho menor Porque no lo podemos crear con acero Aquí la opción que nos dan es poder crearlo con cerámica Que nos aumenta a 200 grados la supervivencia de esta maquinaria Y créanme, lo vamos a necesitar porque esto genera mucho calor Bueno, esta no es una guía de la máquina de refinamiento Pero les voy a platicar algo muy sencillo y cortito Normalmente esta máquina sube mucho su temperatura Porque intenta alcanzar el punto de fusión de los metales que se introducen Esto quiere decir que va a requerir un tipo de anticongelante O más bien, quiero decir, de refrigerante Es por eso que tenemos que introducir algún tipo de líquido Este va a absorber parte del calor Y normalmente va a salir con una temperatura aumentada De hasta 40 grados centígrados A veces mayor, a veces menor Como un pequeño tip, por eso te recomendamos Siempre utilizar tubería aislante para esta máquina Dejando claro las dos principales máquinas que vamos a usar Ahora les voy a explicar un poco el funcionamiento El cual es bastante simple Ese líquido caliente que va a emanar nuestra máquina refinadora Pasará siempre por el área que estamos marcando ahorita en pantalla A través de tubos radiantes Esto con la intención de que vayan soltando parte de su calor Dentro de esta pequeña área Área que a su vez está ocupada solamente por agua Eso quiere decir que, ven esta parte de aquí arriba Está vacía, no hay ningún tipo de gas Y es importante que no tenga ningún tipo de gas Cuando el agua llega a cierta temperatura Para ser específico más de 100 grados centígrados Comienza el proceso de evaporación Cuando este vapor llega a más de 125 grados centígrados Es absorbido por lo que tenemos arriba El generador de vapor El cual regresará el vapor en forma de agua En unos cómodos, otra vez, 95 grados centígrados ¡Bum! El calor se ha convertido en energía Ahora bien, hablemos del líquido que puede ser utilizado como refrigerante En pantalla verán tres opciones Aquí las principales van a ser el petróleo y el crudo Tengo a un lado, a la izquierda Lo que es el agua contaminada Un recurso que utilizan varios jugadores Pues, a diferencia del agua Tiene, ahora sí que un rango un poquito más amplio De temperatura con el cual puedes trabajar Pero, para este sistema Que es la refinadora Y ya que vamos a estar utilizando temperaturas más altas De 140 grados centígrados Pues, lo recomendable son estos dos Los cuales voy a poner sus rangos antes de la evaporación Y los rangos antes de la solidificación en pantalla Para que vean que estos tienen un rango mucho más amplio De hecho, mi favorito es el petróleo Otros podrán sugerirme Que se puede utilizar el super congelante Un material muy bueno y muy escaso Bueno, en el principio del juego no lo vas a encontrar Pero lo puedes conseguir muy muy a late game Este es el mejor recurso que se puede utilizar Pues, su temperatura va a incrementar Muy lentamente Este material, en definitiva Son para sistemas mucho más avanzados En este, no vas a lograr conseguir Que el agua evapore Y si lo consigues va a ser muy poco Van a ser muchos recursos mal utilizados Esto es para otro sistema No para este Algunos apuntes Antes de llevar esto a tu base Primero, la cantidad de agua que hay en esta área No tiene que ser mayor a 400 kilos Entre 200 y 400 es lo idóneo Muy poco Y sería muy difícil que pudiera lograr Mantener la temperatura del refrigerante Mucho Y de hecho, el problema va a ser Que el agua va a tardar más en evaporarse Y, bueno, ya sé que ya lo mencioné Pero recuerden Ningún tipo de gas adentro Creo que ahí va a ser tu mayor desafío Segundo consejo o tip La máquina refinadora Puede almacenar hasta 800 kilos De líquido refrigerante adentro Por favor, no lo hagas La máquina funciona solo con 400 kilos Así nomás Con eso ya puede empezar a trabajar Si pones mucho más En las tuberías Si pones esta cantidad tan grande Lo más seguro es que vas a estancar la tubería Pues, si la tubería no es lo suficientemente larga Para almacenar 800 kilos Es muy probable que se te estanque todo Ten en cuenta que si aún así lo quieres hacer Te recomendamos que hagas Un espagueti de tubos mucho más grandes O que pongas un depósito a un lado Para que se almacene ahí todo el sobrante Pero tampoco es muy recomendable Porque el depósito se va a empezar a calentar Y vas a empezar a tener una filtración de calor En esta área Lo idóneo, como ya les dije 400 kilos mínimos Tampoco tienes que ser tan preciso Pero no tiene que ser menos de 400 La tercera recomendación es la programación Esta maquinita de aquí Es la que se encarga de que el líquido Que entre a nuestra refinadora Siempre tenga la temperatura adecuada Y lo que no Se vuelva a meter a este pequeño ciclo Hasta que esté a la temperatura idónea Lo ideal Por más que tú quieras mantener tu máquina fresca Es que no sea 100 grados centígrados No, requerimos que por lo menos tenga 140 grados centígrados Te preguntarás ¿Por qué tanto? Recordemos que tenemos que convertir el agua Que está en la parte, en el depósito de arriba En vapor Sin esto, esto no va a funcionar Entonces tiene que estar en 140 grados Que además nos va a permitir tener Una mejor recuperación de la energía Tómalo muy en cuenta Porque si no también se te puede estancar la tubería Como último consejo Entre comillas Te quiero recordar que Aunque el generador de vapor Se puede estabilizar Utilizando tubos radiales O sea, la temperatura puede ser Más de 100 grados centígrados Pero el agua que va a salir de esta máquina Siempre va a ser 95 Con lo cual, si pones radiantes Te permitirá absorber parte de ese calor Y depositarlo en la parte de abajo Y bueno, obviamente en el depósito Siempre vamos a tener el agua Convirtiéndose de nuevo en vapor Y de nuevo, otra vez, en agua 95 grados Por lo tanto, estas dos áreas pueden estar Estables, entre comillas Pero la que no va a poder estar estable Es la refinadora El área de abajo Lo que mejor te recomendamos Es que encuentres algún método Para mantener esta área más fresca O también utilizar el calor Que se está generando aquí Pero eso lo dejaremos Para otro tutorial Mucho más adelante Mientras tanto, disfruta Pues esto te puede dar bastantes Cientos de ciclos Trabajando Nos vemos hasta la próxima Y mucho éxito Con sus bases ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!